¿Cuál es el sueldo? 25.000. ¿Cuál es la situación? El número de hijos. El sueldo anual 25, situación 1, base RT en el 9053, vemos que el barrate no lo está respetando. Porcentaje es 19, el total anual son 1720,07. Si vemos aquí la consola y ahora comparamos, vemos que 25.000, 9053, 19, 1720,07. Es decir, mismos cálculos, mismo programa.